Un gran trabajo que va en el camino que estamos apuntando desde el primer día de nuestra gestión que es promover la ciudad con un valor agregado, en este caso el turismo y que los turistas se sientan con todas las ventajas que uno encuentra cuando viaja y que lo mínimo que en un restaurante, en un hotel, tengamos las instrucciones o los platos en este caso en diferentes idiomas, en este caso inglés. Todo lo que hay que traducir, nosotros ahora tenemos un circuito religioso, por ejemplo, temas turísticos, hay traducciones importantes que son de la provincia, de los heteros de Liberá, pero imaginate todas las cosas que hay para trabajar en la ciudad y también extender esto al portugués, dada la visita de nuestros hermanos brasileros que cada vez aumentan más en la ciudad. Es decir, lo importante del concepto del municipio apoyar a todos los eslabones que hacen al turismo, al sector gastronómico, al sector hotelero y potenciar las fortalezas que tiene Corrientes como el Instituto Josefina Conte con sus alumnos, con su capacidad de trabajo, que han hecho un trabajo notable. Marca entre lo que nosotros llamamos gobierno abierto y aprovechar y trabajar con todas las entidades que siempre están con la máxima disposición, siempre tienen gente, alumnos, profesores, con mucha capacidad, con mucha capacidad de trabajo, con mucho amor por Corrientes. Lo que nosotros hacemos solamente es canalizar para lograr, en este caso, estas traducciones. Nosotros vimos que acá había un trabajo turístico en muchos años, el gobierno provincial, que necesitábamos subir a la ciudad ese camino y empezamos a... tenemos una ciudad con muchas historias, más de 400 años, bellezas naturales, universidades, actividad deportiva y cultural, con una música propia desbordante como el chamamé, con un evento como el carnaval que es de jerarquía mundial. Entonces dijimos, está bien, eso está todo bien, pero también con todas las condiciones que tiene la ciudad, tenemos que trabajar y promover eventos, tenemos que tratar de generar facilidades para que la gente quiera venir a Corrientes, quiera visitarlas, se quieran realizar eventos. Imaginate, en este caso, un congreso médico que tenga profesionales extranjeros de habla inglesa, van a poder ir a los restaurantes y van a tener las traducciones respectivas. Parece poco, parece fácil, pero hay que hacerlo y acá en el instituto se hace. Así que, volviendo a la pregunta, hacer los eventos es un complejo de cosas que involucran a todos los vecinos, involucran a toda la sociedad, a todos los estamentos y nos vamos transformando rápidamente en una ciudad turística. Es una jornada de gran satisfacción y emoción poder haber concretado un acuerdo que se firmó oportunamente con las autoridades de la municipalidad, incluida la Secretaría de Turismo. Y, bueno, fue un trabajo arduo, fue todo un desafío que se inició el año pasado y que fue un trabajo de traducción de cartas de restaurantes del medio al idioma inglés. Fue un trabajo arduo, pero articulado y lo que resaltamos es que el producto final es de alto nivel académico, porque hay trabajo en proceso, escritura, revisión, adecuación, mucha lectura, mucha investigación por parte de los estudiantes, monitoreados por los docentes, trabajo en equipo de los docentes también. O sea que lo que hoy estamos entregando a la sociedad correntina, que es un trabajo, un producto académico de calidad y gratuito, es para sumar al futuro de Corrientes como centro turístico, pero también para dar cuenta de que los acuerdos se pueden concretar. Básicamente trabajaron los estudiantes de que hoy están en segundo año, es un grupo más o menos entre 15 y 20 estudiantes, y básicamente trabajaron desde las unidades curriculares de las prácticas profesionalizantes, pero con el aporte y los insumos de las otras unidades curriculares y del apoyo de todos los docentes también. Podemos seguir pensando en acuerdos futuros, y bueno, le decía el señor Intendente, acá tenemos los recursos humanos formados, tanto docentes como técnicos en traducción, o sea que bueno, hacemos votos para que este tipo de trabajos se mantengan en el tiempo. Bueno, un trabajo con la institución Josefina Conte, ya habíamos hecho otros trabajos anteriores por convenio con la municipalidad, en este caso los chicos hicieron la traducción de las cartas de distintos restaurantes de la ciudad, en inglés y en portugués, esto tiene que ver con dos aspectos, por un lado sensibilizar la importancia que tiene la actividad turística en la ciudad, y que la hacemos entre todos, en este caso una institución colaborando, y los alumnos colaborando, y por otro lado una ciudad de corrientes que quiere posicionarse frente a la región y el mundo, y es muy importante que tengamos elementos traducidos, porque esto significa que cada vez que viene a la ciudad que no habla nuestro idioma, es darle una bienvenida, es decirle que son bienvenidos, que estamos pensando en ellos, y que si habla inglés o portugués también tiene la posibilidad de tener la carta en estos idiomas. Comenzamos con inglés y portugués porque son los idiomas más usados, queremos comenzar con estos dos y tratar de abarcar el mayor número posible de restaurante, sobre todo en la zona más turística, y después sí podremos ir pensando en otros idiomas. Para nosotros es muy importante, porque el intendente siempre nos dice que a la ciudad la construimos entre todos, en este caso esta institución de tantos años, tanto prestigio académico, para nosotros es muy importante poder trabajar en conjunto con el municipio, vincularnos, relacionarnos, y que los chicos tengan la posibilidad también de hacer estas prácticas, poder hacer un aporte a la sociedad. Venimos creciendo, sobre todo en lo que es ocupación hotelera, los datos siempre se hacen de forma mensual, sobre todo lo que tiene que ver a la terminal, no hay número global de visitantes, porque es un estimado, pero sí estamos haciendo mediciones constantes en lo que tiene que ver terminal, y en playas y los comparativos que vamos publicando mes a mes nos vienen dando un resultado positivo, así que muy contentos con eso y esperando una muy buena temporada para este verano. Bueno, los objetivos es seguir posicionando a Corrientes como un destino turístico, vamos a estar midiendo las playas durante todo el verano, la cantidad de visitantes, y vamos a tener la posibilidad de comparar con el año anterior, este año la diferencia que tenemos una temporada de 7 meses, la más larga del país, la más larga de la historia de la ciudad, y también vamos a estar midiendo los eventos masivos, como es la fiesta nacional de Chabamé, y como son los carnavales oficiales y barriales, así que todo eso nos va a dar un número para poder compararnos con el año anterior, sumado a la ocupación hotelera, que también se hace la medición desde el observatorio del municipio, y vamos a tener buenos datos para saber cómo venimos y cómo seguimos creciendo. Esta es una ordenanza que la trabajamos en conjunto el año pasado con la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte de la ciudad de Corrientes, y consiste en que aquellos restaurantes, bares, carros móviles, todos aquellos que lleven adelante una actividad comercial de venta de alimentos al público, puedan tener, además de su cartilla o menú en español, también una cartilla, tanto en inglés como en portugués, cada 10 mesas. Nosotros entendemos que la ciudad de Corrientes va camino hacia una profesionalización de su ciudad en cuanto al turismo, y claramente tiene que ver también con entender al turismo como una industria de servicios, una industria sin chimenea, que genera trabajo, que genera progreso, que genera desarrollo. Sabemos que un turista genera indirectamente siete puestos de trabajo, así que nos parece que es plausible buscar que el turista se sienta cómodo aquí en la ciudad, que pueda tener la mayor accesibilidad posible a los distintos servicios públicos y privados, y me parece que esta ordenanza va en ese camino. Así que también destacar que es un trabajo en conjunto que ahora se está haciendo, producto de convenio que hizo el municipio con aquí el Instituto José Fina Conte, mediante el cual los alumnos de las distintas tecnicaturas en idiomas son los que están haciendo las traducciones. Así que esto también habla de un gobierno abierto en el sentido del trabajo de políticas públicas en conjunto con las instituciones de la sociedad civil. Aquí precisamente en el día de hoy estamos haciendo una presentación que es en conjunto además con algunos bares, algunos restaurantes que ya van a estar poniendo en sus distintos comercios, en sus distintos lugares de trabajo, estos menús de cartillas. Así que es una ordenanza que ya está en vigencia y a partir de esta presentación que se está haciendo hoy ya se va a empezar a hacer la notificación correspondiente también a los distintos bares y negocios de la ciudad corriente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!